... ... Hay sin embargo gente que ha tenido, que tiene o que ha tenido puntos de vista bastante distintos respecto a este tópico, entre comillas, que estamos hablando. Fernando Ruiz, buenas noches. Hola. Fernando Ruiz es onubense, director de cine y autor de una película... ...maldita, podríamos decir, Fernando, que cuando se estrenó, allá por el año 81, despertó una encendida y agria polémica. Se titulaba Rocío, ¿no, Fernando? En aquella película tú mantenías que el Rocío era una romería exclusiva de señorito, a la que el pueblo no tenía acceso. No, eso puede ser una apreciación. Es decir, la película está basada en un estudio mucho más intenso. Bueno, justamente ahora que estamos acá, quiero decir, yo me estoy viendo aquí, que es lo que hago yo, porque lo que yo quise hacer, o lo que yo pretendía en todo caso, tener una inquietud, que era aquel fenómeno, lo hice en una película. Es decir, que no sé lo que aquí estoy a hacer, si me quieren preguntar algo de cómo fue y tal, pero de facto lo que yo tenía que decir lo dije con la película. ¿Y qué quisiste decir con ella? Pues todo lo que está dicho ahí, es decir, toda la investigación que se hizo en ese proceso y que pronto que dio resultado, en fin, en lo que dio. Bien, pero ¿cuál era tu visión? Hay mucha gente que no pudo ver tu película. No, mi visión era encontrar justamente las inquietudes que, como aquí toda la gente tiene, es saber qué es el Rocío. Y para eso tuve que, en todo caso, meterme en todo lo que es la historia del mundo, de la gente. ¿Y qué fue lo que encontraste del Rocío? Pues me encontré lo que está en la película, quiero decir, me encontré las declaraciones, las investigaciones que se hacen al respecto y todo lo que es una conclusión, una conclusión, disculpa, es que yo estoy con... hablo una especie de portuña holadora. Sí, porque hablas ahora, llevas mucho tiempo viviendo ya en Portugal. En cualquier caso, Fernando, tú podrías, 14 años vista de aquella película, lo que tú viste, lo que investigaste, según nos cuentas, ¿tú lo seguirías manteniendo ahora de alguna manera? Está claro que está aquí en causa, porque aquí las únicas discusiones que se mantienen y que se hablan y tal, son las mismas que se tenían entonces. Quiero decir, yo únicamente hice aquello en función de mi propia inquietud. Después dio lo que dio, pero en fin, en todo caso, la libertad de expresión parece que está en causa, en cierto modo. Y pronto, y aquí está el resultado. Hablar, quiero decir, ¿qué es lo que yo siento del Rocío? Está ahí, está plasmado. Es decir, Fernando, cuando escribe algo, está plasmado en lo que dice, en lo que está hecho. Ya, pero Fernando, entiéndeme, es decir, hay mucha gente que no ha visto esa película. Pues sí, no ha visto, le voy a verlo. No, pero podría decirnos algunos elementos que a ti te llamaron la atención y que están plasmados. Todo es llamativo, todo es llamativo, porque todo esto es muy visceral y nosotros nos mediatizamos por lo visceral y por lo místico. Y entonces ahí hay una mistura de todo esto, una mezcla de todo esto, que bueno, que hace esto ser el fenómeno que es. Lo que pasa es esto, que este fenómeno, como otras cosas, más o menos están monopolizados por unos determinados poderes, sean religiosos, sean económicos, sean esto, sean lo otro, que también más o menos están esclarecidos ahí en la propia película, ¿no? Que todavía están ahí, vamos a decir, y claro que es un fenómeno, es un fenómeno, por eso estamos aquí. Gracias, Fernando. Y yo quería decirle también a don Fernando Ruiz, que en fin, como Almonte, ¿no? O sea, como Almonteño. Bueno, hombre, que está muy bien después de 14 años, pero que él fue al monte y él fue al monte, efectivamente, y lo digo así, engañando a la gente. Porque él no fue diciendo qué es lo que quería hacer, empezando por la pobreza de Andamatriz, que le dio absolutamente todo lo que tenía que hacer. Yo no estaba de presidente entonces, ¿eh? Con objeto de que se iba a hacer una cosa del Rocío seria, cultural. Hombre, lo que don Fernando llevó, lo llevó al Rocío, no llevó nada. No quiso nada más que llevar su verdad al Rocío, ¿eh? Su verdad al Rocío con 30 años, 40 años atrás. Cosa que la gente había olvidado ya y que estamos olvidando. El Rocío de ahora, ¿eh? El Rocío de ahora y el de mañana es el que no puede preocupar. El Rocío pasado, el pasado está. A mí me preocupa el del presente y del futuro. ¿Eh? Y no tenemos por qué hacer. Hombre, porque desde la regla de 1758 o al año 1550, que podemos hablar del Rocío, de la cofradilidad, de la cofradilidad de la Rocina, por eso le digo que no, que no puedo estar de acuerdo con él. Porque él manipuló. Y además fue un ataque, yo lo digo así porque soy muy claro también, lo suyo fue un ataque directamente a la iglesia más que al Rocío. El Rocío quizás salió hasta bien librado, pero lo suyo no. Además, una intencionalidad tremenda. Hombre, como ahora no puede decir que no sabe de lo que es ni de lo que va. Hombre, me parece un poco sorprendente esto, ya que usted no era el presidente de la Armandana aquel tiempo. Y no sabe lo que me dieron de facilidad o no me dieron de facilidad. Sí, sí, lo sé. Estaba en la justicia. Hombre, claro, como hermano, tal vez. Entiendo que pueda serlo. Entiendo que pueda tener entre bastidores conversas en todo caso de este tipo. Pero de facto, es decir, yo no engañé. Quiero decir, la historia con la cual yo fui a rodar en el Rocío fue, yo voy a hacer una historia del Rocío. Estas fueron las palabras que yo siempre utilicé. ¿Estaba a percibir? ¿Entiendes? Es decir, yo no he mentido nunca y no quiero mentir, si es posible. ¿Estaba a percibir? Entonces, no especule con eso. No, no, hombre. Pero es que es la verdad. La polémica de la película es así. ¿Qué verdad? Yo estoy diciendo en todo caso la verdad que yo le digo. Pero la historia a la que le interesaba a usted. Es decir, no me diga qué verdad. Pero la historia a la que le interesaba a usted. ¿Usted sabe así de oído? Sí, no, de oído, no. Que yo soy de Montellio y vivía en Almonte y estaba en Almonte entonces. No lo vio de... Usted sabe de oído la verdad. O sea, que usted quiso llevar su verdad al Rocío, que es otra cosa. No, yo he querido encontrar la verdad que yo procuro. Eso, exactamente. No la verdad como yo procuro, la verdad que usted procura, que es otra cosa. La verdad que usted procura, que es otra cosa. Exacto. Yo no procuro nada más que mi verdad y en todo caso, si esa verdad le puede servir a otro en porreiro. ¿Entiendes? Pero si no, es esto. Yo voy a moverme por mis inquietudes, oiga. ¿Entiendes? Y es esto lo que he hecho. Fernando Quillones, me pedía la palabra. Yo recuerdo perfectamente la película. Los aspectos críticos eran muy duros. La documentación parecía seria, no había allí ningún invento aparente, ni ninguna fantasía, digamos, hiriente, así por las buenas. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Sí, tenía antes José María. Yo vi la película... Quizá por alusión a la iglesia, no, pero José María tenía antes... No, me dijeron retaguardia. Yo vi la película dos veces, una en el año 79 y otra en el año 81, en el Congreso de Antropología de Madrid, y quisiera decir dos cosas. La película para mí era muy esquemática desde el punto de vista de lo que se pretendía hacer. Ahora, hay que tener en cuenta que es una película que se hizo en el año 78, 81, es decir, al principio de la transición, y que entroncaba, a mí me da la sensación, con un cierto clima en determinados sectores de la intelectualidad andaluza que tenía una cierta lógica en aquel momento. A mí me pareció esquemática, pero también quiero decir una cosa. Los mejores planos que se han firmado sobre la Virgen del Rocío, y he visto bastante documentación audiovisual sobre el tema, los firmó este señor. Es decir, yo recordaré siempre cómo las escenas en que firmó la bajada de la Virgen del Monte del Rocío, eran una maravilla. Era una auténtica maravilla. Es decir, pienso que las cosas que ahora entran en una polémica de hace 15 años, tampoco tienen mucho sentido. Sobre todo cuando hay, perdóname, José María, sobre todo cuando hay muchísimas más cosas que hablar. Queríamos tener a Fernando porque, bueno, pues ha sido una de las películas, decíamos al principio, entre comillas, maldita, fue muy criticada y muy polémica, y sigue siendo, a pesar del paso de los años, muy polémica. Nosotros estábamos hablando... Que ya anhelaban, y cantaron las reas, los almonteños...